Dagame es un sitio montañoso de Consolación del Sur. 16 kilómetros lo separan del poblado principal de ese municipio sureño y a pesar de ello, la vida en las comunidades se enriquece con las propuestas de las salas de televisión. La programación de los canales es atractiva para niños, jóvenes y adultos que tienen en ellas otras ofertas recreativas. Pero de todas resalta Dagame 1, el sitio que con la luz de las estrellas desencadena sueños y alimenta descubrimientos. Esta comunidad de 124 personas tienen Dailín, la directora de la casa de televisión, la principal impulsora de cada idea, enriquecida por el promotor de cultura y por quienes, sin saberlo quizás, alinean los días en la montaña. La reparación de los daños causados por la naturaleza a la sala es asumida por los integrantes del asentamiento. El hogar de Dailín es, sin embargo, desde hace mucho tiempo, sede de la sala de televisión en esta comunidad. El domingo, hace como un mes atrás, pasó un tornado y se la volvió a llevar y desbarató de nuevo la fibra y la desbarató de todo. Ya casi parcialmente terminada la sala. Es decir que esto se ha convertido, su casa se ha convertido en el estado mayor de la sala de vida. Sí, este es el estado mayor de toda la comunidad, porque nosotros somos la casa de la cultura de la comunidad, el centro deportivo, todos en general somos nosotros. El pequeño Josbel Márquez, con solo 7 años de edad, acaricia ya las cuerdas del 3 y entona los cantos de las ricas tradiciones campesinas. Niño, si tú vas al monte de arriba, la madre es la. Porque huiste en otra pieza, dejo sin estar tranquilo, que le canta con estilo a la naturaleza. Y Osbani, su padre, está atado a esas tradiciones y al embrujo que sobre ellos ejerce este sitio de irrepetible belleza. A nosotros nos inspira esto, que no tenemos más diversión. La diversión es el punto de Guajiro y la huaracha. Entre palmas y montañas, el Dagame revive con los amaneceres cuando sus niños, hombres y mujeres, deciden alejar rutinas y encontrar en estos parajes la belleza de la vida. Desde Pinal del Río, Alina López Ochoa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.